El Partido Encuentro Solidario apostó por el perfil de Alfredo Victoria Moreno para la presidencia municipal de Puebla. Alfredo Victoria Moreno no tiene antecedentes en política, pero el PES asegura que en los últimos meses se ha desempeñado en áreas de atención COVID. Pertenece a la Sociedad Médica del Hospital Ángeles. Su especialidad es en salud pública y medicina preventiva. En el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, Alfredo Victoria Moreno aparece como médico cirujano por la UNAM. Obtuvo su cédula profesional en 2015. Un año más tarde cursó su especialidad en salud pública y medicina preventiva. En 2017 obtuvo la cédula profesional tras cursar su maestría en Administración de Servicios de Salud por la Universidad de las Américas Puebla, donde fue docente. Se sabe poco del candidato a la presidencia municipal, pero es la apuesta del Partido Encuentro Solidario que ya perdió su registro en el 2018.